El rey que estás mal herido Cierras tu camino muy temprano para ti Eres grande en tu historia Y has ganado mucho en tu batallar aquí Pero aunque la vida un golpe bajo dio Tuviste la fuerza para continuar Aunque esa marca siempre estará Sabes que aunque en el campo ya no te verán Solamente cambiarás de posición Y tu lucha seguirá siempre en ti Sabes bien que tu sueño seguirá Como en aquel cuento que guerrera Ahora es rey y algo al sol llegarán Las glorias alcanzarán por ti Otra vez no será Es un pase para ti Y esta vez con tu voz nos guiarás Sentirás, sentirás Muerte lo mismo de ayer Y sabrás que aún estás vivo ¡Dios! ¡Cállate Akbar! ¡Cállate Akbar! ¡Papá! ¡Hitó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.